Música Son alrededor de 3200 estudiantes los que desde hoy se beneficiarán con la Ciudadela Educativa Colegio Académico, un modelo educativo que le apuesta a la capacitación, el deporte y el emprendimiento que fue inaugurada hoy con presencia de la Ministra de Educación María Fernanda Campo, en acto al que asistió al presidente Juan Manuel Santos. Esta Ciudadela es un ejemplo, es un ejemplo de lo que debe ser la jornada continua, de lo que debe ser una educación estimulante para que cada vez tengamos una mejor educación, que es lo que nos va a sembrar el terreno para que este país pueda progresar y pueda vivir en paz. Para la Ciudadela el Gobierno Nacional destino 16 mil millones de pesos que permitieron la recuperación de la edificación ya existente en la ciudad, la dotación de canchas múltiples, talleres, piscina olímpica, áreas especiales para lúdica y la construcción de nuevas y modernas aulas que permitirán el desarrollo de un modelo educativo pionero en el país. Luego de permanecer tres años en el sexto frente de las FARC que la había reclutado cuando tenía 12 años, unidades del Ejército Nacional recuperaron una menor de 15 años de edad. La operación de recuperación se realizó en zona rural del municipio de Toribío, gracias a labores de inteligencia militar por acción de soldados del Batallón de Alta Montaña de la Fuerza de Tareapolo. La menor se suma a los 12 casos de menores que han sido recuperados de los grupos guerrilleros en lo que va corrido del año. El objetivo del programa Catanga Mía, liderado por la Alcaldía de Quibdó, es brindar el apoyo técnico de insumos y de comercialización a la población cafésina del departamento. La Catanga, una herramienta utilizada por pobladores indígenas y afros para cargar sus productos, ahora será el emblema que los unirá en el propósito de mejoramiento de vida.